el señor Mariano Recalde. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juanca? Bien, ¿y vos? Bien, acá en Alverdi, y Sandro de la Torre, en el barrio Mataderos, haciendo campaña. Ah, me mataste, me encanta, la descripción no es cerrada. Estoy de campaña desde temprano. Sí, vos sabés que estábamos discutiendo fuera del aire, ¿casado por iglesia o no casado por iglesia? ¿Estás casado por iglesia vos, Mariano? No estoy casado por iglesia. Ah, o sea que estamos a tiempo. Estamos a tiempo, porque es el combo, porque aparte te va a bautizar a los indios que tenés. La más grande está bautizada. ¿Con quién nos traicionaste? ¿Quién la bautizó? No me acuerdo el nombre de él. Porque, te cuento, la más grande nació una semana antes de que naciera la hija de mi hermano, o sea que son como primas hermanas, y se bautizaron juntas. Ah, hiciste el combo, barato. Claro. Pero quedamos que en el otro lo bautizábamos, así que en un momento cuando lo vea por ahí le voy a tirar agua bendita, a ver si lo desorcizamos un poco, diría mi abuela. Me parece perfecto. Te parece perfecto. Bueno, ¿cómo vamos con la campaña, Mariano? ¿Cómo ve esas cosas? Bien, la verdad es que hay muy buen clima en la calle. Todavía como que no hay esa efervescencia de los últimos días de los premios a la votación. Pero la gente, la verdad que es muy receptiva, escucha, está muy preocupada, está muy preocupada a los que le va más o menos, a los que les iba más o menos bien, y ni te cuento a los que están sin trabajo, a los que perdieron tal vez un ingreso por algún lado, o a los que tienen un comercio, hay mucha preocupación en la calle por el rumbo de la economía, y todavía hay mucha gente que tiene la esperanza, porque la gente, la verdad que siempre trata de que las cosas vayan bien, y tiene ganas de que las cosas vayan bien, y todavía le tiene una parte de la población esperanza, o confianza, o paciencia, diría yo, al gobierno. Y eso es lo que estamos trabajando, porque nosotros entendemos que no es este camino el que no viene después de este túnel de lo oscuro, no hay luz. Hay un paredón con el que vamos a chocar de frente. Y la manera de no chocar con el paredón es en el lado de este gobierno antes, y no hay que darle más tiempo, ni paciencia, ni mucho menos el voto. Por eso estamos trabajando... Ahora, Mariano, vamos a hablar de cómo se frena esto, pero, ¿cuáles son...? Vos sos porteño de hace mucho tiempo, ya fuiste candidato la vez pasada, conoces bien la ciudad, ¿cuáles son las grandes preocupaciones hoy que vos tenés sobre la ciudad de Buenos Aires? Que aparte Dios atiende en Buenos Aires, con lo cual es prácticamente la preocupación del país. Las preocupaciones que tenemos son las que tiene la gente, de las que nos habla la gente. Y los problemas que tienen son fundamentalmente económicos, fundamentalmente vinculados a que la plata no le alcanza. Al que tiene un trabajo, al que hace una changa y al que tiene un comercio, la plata no le alcanza, porque está todo más caro, y además el poder adquisitivo del salario, o las ventas en el caso de los comercios, bajaron. Terriblemente. Es el principal problema, y después hay una preocupación general, y que nosotros estamos poniéndole ojo en el deterioro democrático, en la pérdida de valores democráticos que estamos asistiendo a la Argentina, desde que Macri gobierna. Es cada vez más fuerte... ¿A qué llamás vos eso? ¿Qué es la pérdida de valores democráticos? Decíselo a Doña Rosa, que está ahí en la casa, como decía Neustadt. Doña Rosa o los pibes, cualquiera, tenían mucho más libertades. Tenían la posibilidad de expresarse libremente, de criticar al gobierno libremente, de protestar. Nadie, a pesar de muchas veces lo que se decía, eso no había persecuciones para que pensara distinto. Hoy en la Argentina empezaron despidiendo a todo aquel que tenía una determinada ideología del Estado. Lo terminaron despidiendo. Después empezaron a cerrar programas de televisión de orientación o pensamiento distinto al del gobierno. Después empezaron a perseguir a los que se manifestaban en contra del gobierno, en el caso de los dirigentes gremiales, sobre todo en el caso de la paritaria docente, y después con todos los dirigentes gremiales que se oponen. Un diario publica una noticia, una información que le molesta al presidente, y ya empiezan a amenazar al dueño del diario con meterlo preso. Las mujeres se manifiestan y la policía va y las reprime salvajemente. Lo mismo con los que van a pedir por la aparición de Santiago Maldonado. Ni hablar de ese caso en particular, que me parece que sobrepasa todos los límites, y es lo que pone el acento en el que tenemos que prestarle atención a esto, porque tenemos que cuidar la democracia. Tenemos que cuidar la democracia. Mariano, ¿al porteño realmente le importa esto? ¿Vos lo percibís que le interesa esto, o está preocupado en otras cosas? Yo creo que la principal preocupación es la economía, de la que más nos hablan. Pero al mismo tiempo, hay mucha preocupación, es un tema muy serio, y si no, lo tenemos que instalar. Ah, bueno, ahí sí comparto, lo tenemos que instalar, eso seguro. No, pero se va instalando. Los padres de los chicos que van al colegio secundario están con miedo, porque les meten a la policía en las escuelas, con cual van a ser las represalias, porque los chicos protestan. La verdad es que hay una preocupación que empieza a surgir. Sí, no es que por la calle nos paran, me dicen. Macri está precarizando la democracia, pero, con esas palabras. Pero sí, estoy preocupado, no sé si ir a la manifestación, mi hijo quiere ir, tengo miedo. La gente en su Facebook borra las cosas que tienen que ver con la opinión política, por miedo. Me encuentro por la calle con trabajadores municipales que me saludan, y cuando le van a sacar una foto, dicen, por favor, no publiquen la foto, que... Sí, que me van a echar. Claro. Sí, sí, sí. Así que hay un miedo, no es un reclamo, pero es una situación que está, y que nosotros la percibimos todos los días. Mariano, el porteño típico, el porteño de Recoleta, el porteño de Belgrano, el de Barrio Norte, ¿percibe que hay más gente durmiendo en la calle? ¿Lo vivencia? ¿Se da cuenta de que están todas las veredas rotas por donde vos camines? Es que, ese me parece que es una muestra bien clara de cómo está impactando la economía. Todo el mundo ve, te diría que en todo Barrio hay dos o tres cuadras donde hay gente durmiendo en la calle. Esto ha crecido, hasta el propio gobierno de la ciudad tuvo que admitirlo. Es una situación, la verdad, que es muy triste la que se ve en la ciudad todas las noches, con colchones trazadas, y gente durmiendo. ¿Te diste cuenta, Mariano, que no hay una sola cuadra de la ciudad de Buenos Aires que tenga las veredas sanas? Eh, puede que haya alguna. Pero, digo una cosa, en el tema del maquillaje, del cuidado de las veredas, y de eso, y del asfalto, el gobierno de la ciudad pone bastante énfasis en que pareja linda la ciudad. Sí. Y que se vea linda por afuera. Bueno, Plaza Congresa quedó hermosa, pero vos caminas por cualquier calle de San Telmo, y, digo, te acabas cayendo, ¿eh? Bueno, y no vengas para ese lado del sur de la ciudad porque todavía es mucho peor. ¿Y cómo hacemos para poner un freno a esto? Porque esto implica muchas cosas más profundas. Es un desinterés profundo por la ciudad. Es un desinterés profundo por los temas de fondo. Es un desinterés que tiene que ver con aparentar que las cosas están muy lindas, vistosas, pero nosotros tenemos una consigna, que para nosotros una ciudad linda es una ciudad justa, una ciudad inclusiva. Esa es una ciudad linda para nosotros. No una ciudad que tenga el pasto más verde en dos o tres plazas muy transitadas, o que se pinten por afuera los hospitales o las escuelas, pero adentro falta de todo. Claro, como demostraron los pibes que están tomando los colegios, tuvieron que ir a dar las aulas. Sí, pero es, 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 la verdad es que es hasta violento ver cómo maquillan por afuera la fachada de los hospitales, de las escuelas, hasta, hasta les pintan de colorcito las casas en las villas, para aparentar que la cosa estaba más linda. Claro, que es el caminito de la boca. Claro. Sí. O directamente les meten unos paredones para que no se vean de la autopista, pero con plantitas y flores para que... Sí, sí, que no lo hacen como las grandes ciudades que te ponen el antisonido en las autopistas, sino acá para que vos no veas al pobre. Claro. Exactamente, exactamente. Claro. No luchas contra la pobreza, sino contra que se vea la pobreza. Exactamente, la maquillan, es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien el Metrobús, pero digo, es un quilombo todo el resto. El subte no te anda. Sí, el Metrobús está bárbaro. A mí me encanta y creo que es muy útil y está pensado, es una cosa, te voy a dar equivocado, porque es una idea pensada para la gente que trabaja. Sí. Para, pero... Pero vos te subís al subte y no respirás, hoy no respirás dentro del subte. Aparte, si llueve, digo, tenés que entrar con paraguas al subte. No te andan las escaleras mecánicas, no viene con frecuencia, son 17 millones de personas en un vagón. Aparte de tocarte el culo, digo, te afanan, es terrible. El subte se puede mejorar mucho, hay que invertir y el Estado no lo hace. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad importante porque se vence la concesión y podría el Estado volver a hacerse cargo. Bueno, ese es un tema importante, eso es muy importante también de decirlo, porque no lo decimos, no lo escuchamos. Yo sabés, Mariano, que la verdad que siempre, te banqué la vez pasada, te banco, me parece que sos uno de los dirigentes jóvenes, aunque ya no sos tan joven, te banqué el viaje, que tiene muchas posibilidades y que pensás y que agarraste aerolíneas hecha mierda y la pudiste recomponer con los recursos que había, etcétera, etcétera. Pero no dejes de hablar de que aún no bajó la mortalidad infantil en la ciudad. No, pero los indicadores, estábamos hablando recién de la gente en situación de calle. Sí. Pero podemos seguir hablando del desempleo, de la pobreza. Hágalo visible, hágalo visible. De la pobreza, no, permanentemente estamos hablando de que esa ciudad está muy mal. Incluso es mucho peor cuando uno desagrega y ve los resultados de la pobreza, de la mortalidad infantil, de la falta de vacantes, lo que sea, cuando diferencia el sur y el norte. Sí. En el sur, la mortalidad infantil es de las más altas del país. Es de las más altas del país. Está compitiendo con Formosa y Chaco en tasa de mortalidad. La verdad que es tremendo. Lo mismo con el desempleo. El desempleo en la ciudad, después ahora, subió al 10,5%. Pero en el sur, es el 16,9%, casi el 17%. Es una barbaridad, es una barbaridad. El 17% de desempleo es enorme. Vas a acordar a las peores épocas. Y esto es lo que está sufriendo la ciudad de Buenos Aires. Por eso aumenta la pobreza, por eso aumenta la indigencia de la gente en situación de calle. Y con un dato importante, el presupuesto que tenía la reta para el Garrahan, lo bajaron y ahora lo banca todo Nación. Absolutamente. ¿Viste? Absolutamente. Y esto, cuando Nación, era de otro ciclo político. Claro. Lamentablemente no estoy solo en la mesa, estoy con Lucas, estoy con Luana y con Nano. Algunos de los tres si quieren hacer preguntas tan desesperados, levantando la mano. Mañana estamos con Lucas. ¿Cómo no lo tienes, te hablas? ¿Cómo estás? Bien. Era el mobiliario 678, Lucie, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no lo he acordado? Es, claro, te habrá taladrado la cabeza. Además estoy con Lucía Germony, que es muy amiga de Lucas. Estábamos discutiendo si había matrimonio o no había matrimonio ahí. No, no. No, no, dale, dale. No, Mariano, te quería preguntar, hablabas de él, el blindaje mediático recién. Había una cobertura mediática en relación al gobierno de la ciudad y nacional que no solo oculta ciertos temas, sino que a quienes se enfrentan a este poder al gobierno los estigmatiza, los demoniza, como pasa con los estudiantes, por ejemplo, en estos días. La pregunta es, ¿cómo se hace para atravesar ese blindaje? Porque pareciera imposible, ¿no? Pareciera que con la cobertura mediática, con esta protección mediática del gobierno de la ciudad y de nación, pareciera como que no se puede hacer nada. ¿Cómo se hace? Parece imposible. Parece muy difícil, pero estoy convencido de que la realidad es mucho más potente que el blindaje. Y en algún momento atraviesa ese muro y aparece y surge, como surgió muchas veces en la Argentina. Y me acuerdo el 25 de mayo del 2010, que parecía que nadie apoyaba al gobierno, parecía que estaba todo mal, parecía que iba a ser un día de mucho caos en el tránsito y nadie se era un día de mucho caos en el tránsito y nadie se puede hacer nada. Hace cuenta de que se preocupaba por el empleo de los jóvenes y aparecieron 300.000, sí, 300.000 chicas y chicas sin trabajo a reclamar. Y fue una realidad que le estalló. Yo creo que a la larga la gente termina mirando lo que le pasa a él y a su vecino, termina dándose cuenta. Hoy todavía las encuestas, cuando uno les pregunta a la gente cómo le va a ellos individualmente, dicen, no, a mí me está yendo peor. ¿Y al país cómo le va? No, al país le va mejor. Y antes, durante el gobierno anterior, era al revés. Le preguntaban, ¿cómo le va a usted? A mí me va mucho mejor. ¿Y al país? No, al país le va mal. Esta es la diferencia entre la percepción que tiene uno de su vida cotidiana y la que le transmiten a todos los grandes medios respecto de lo que sucede a su alrededor. Pero en un momento esto aparece. Yo estoy convencido que no se puede engañar al pueblo mucho tiempo, prometido. Intentándoles falsas esperanzas, como el derrame, los brotes verdes o el segundo semestre, que nunca llega, nunca llega. En un momento la mentira se termina y la gente busca otra salida. Ahora, igual, Mariano, el comunicar, tenemos que ser, digo, más vivos, más inteligentes, porque la gente consume todo. Mira, del plata tiene quilombos que no le pagan, entonces está de paro cada una hora. Vendieron, lograron venderle al gobierno o comprar los 65N con todo el escándalo de Navarro, etc. Todos los que están trabajando ahí en la dieta van a volar, con lo cual obtenemos más voces. Lo único que nos queda es esta humilde radio rebelde, que por ser de Luis y de Elías nos van a cagar a tiro en cualquier momento. Pero algo, digo, ¿no te parece que hay una censura muy fuerte? Me parece que hay una censura muy fuerte, me parece que, te lo decía al principio cuando hablaba del oro democrático, fundamentalmente también se expresa en la falta de voces disidentes, en el cerco cada vez más apretado que hay sobre los medios que tienen opiniones críticas, sobre los periodistas que tienen opiniones críticas. Pero bueno, eso de alguna manera lo tenemos que traspasar, si no es a través de los medios chicos como ese, como tantos otros, que sirven para... Poderoso el chiquitín, te digo rebelde, poderoso el chiquitín. Exactamente, también es boca a boca, estamos en la calle hablando con la gente, juntándonos en grandes concentraciones, como lo venimos haciendo, la verdad que no hay que desanimarse. Es algo que me parece que no tenemos que hacer es desanimarnos, ni dejar de insistir y perseverar, porque estoy convencido que el cerco finalmente se rompe, la gota, que realmente horada la piedra. Te vas a hacer una cortita porque ya tenemos que dejarse libre, no es no vale. ¿Qué tal? Recalde, no es bueno, te lo hablas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mirá, te quería consultar lo siguiente, al llegar al poder en la nación, el gobierno actual se excusa con el tema de la pesadherencia. Lo que me gustaría saber es qué opinas vos de la gestión Larreta, que obviamente no puede hablar de pesadherencia, porque el PRO está en el poder de 2007 en la ciudad, para seguir con los problemas de mortalidad infantil, como hablábamos antes, inseguridad, la suba de impuestos, el sub-t y demás. Creo que el gobierno de Larreta y el de Macri anterior, contra la sensación que les queda a muchos, es un pésimo gobierno. Pésimo gobierno que no resolvió ninguno de los problemas y que lo único que hizo fue surfear sobre los primeros ocho años, surfear sobre una economía que crecía y mejoraba, y que generaba muchos recursos a la ciudad, que les permitía tener un gobierno tranquilo. Ahora se empieza a notar el mal gobierno local con las malas políticas nacionales. Ahora se empieza a ver el verdadero Macri, que puede incidir en la economía nacional, en los derechos de los trabajadores y en tantas otras cuestiones. Dos cortitas, chiquititas, chiquititas. Estamos con una encuesta, viste que el Papa salió ayer un poco a contestarle a Poli y a los demás, que no viene a la Argentina. La encuesta nuestra dice, no viene por diferencias con Macri, por cuestiones de agenda, por problemas de salud, porque se olvidó la Argentina. ¿Por cuál de las cuatro votas? Sí, no tengo ni idea, porque... ¿Cómo la hace, Francisco? ¿Cómo la hace, Francisco? ¿Cómo la hace, Francisco? Bueno, creo que, la verdad que no sé, ponerme a hacer el despeje ya del Papa, me cede. Bueno. La verdad que no estoy en esto. Te la vamos a perdonar. ¿Te gustaría que venga, Francisco? Me encantaría, me encantaría. Bien. Me encantaría. La otra chiche... Si no viene, si no viene, sí, es culpa de Macri. Exactamente. No sabía cómo llamarte ahí. Escúchame, la otra chiche habló con Cristina, muy linda la entrevista, y hablábamos si está enamorada o no está enamorada. Entonces, la segunda encuesta es, ¿hay que conseguirle novio a Cristina, sí o no? No, no, no. No, no, no. No, no, listo, listo. Su novio es el pueblo. Su novio es el pueblo. Ahí los títulos. Gran definición, no sé si le va a gustar a ella, pero gran definición peronista sobre la mujer política más importante de la Argentina y el noviazgo. Gracias, Mariano, por este rato que te lo dedicaste. Suerte. Gracias a todos. Y a pelear por la gente, para pelear por la gente. Bien. Abrazo. AM 740. Radio 7. Alta Radio.